La energía oscura compone más del 70% de todo el universo y se trata de una especie de antigravedad hipotética, la cual es responsable de la expansión acelerada del universo. Esta energía oscura podría usarse para abrir una burbuja hacia otras dimensiones. El Departamento de Defensa de Estados Unidos contrató a decenas de investigadores para estudiar algunas tecnologías aeroespaciales muy avanzadas que incluyen métodos nunca antes vistos de propulsión. Una de estas tecnologías es la manipulación del espacio-tiempo para conseguir llegar a Marte en solo segundos. Según un informe secreto revelado por la prensa norteamericana, los viajes a los planetas de nuestro propio sistema solar tomarían horas en lugar de años y los viajes a sistemas estelares locales se realizarían en semanas y no en cientos de miles de años. Por ejemplo, a una velocidad 100 veces superior a la de la luz, Marte estaría a solo 193 segundos de viaje, Júpiter a 36 minutos, Alfa Centauri a 15 días y la nebulosa de Orión a 1.3 años. El desplazamiento por curvatura es una forma teórica de propulsión superlumínica que permitiría propulsar una nave espacial a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Este tipo de propulsión se basa en curvar o distorsionar el espacio-tiempo, de tal manera que permita a una nave acercarse al punto de destino sin siquiera moverse, estirando y arrugando el espacio-tiempo. En el centro Johnson de la NASA existe un laboratorio de física de propulsión avanzada, en donde desde hace años intentan crear burbujas microscópicas de curvatura para validar la factibilidad de esta teoría. Un viaje a 100 veces la velocidad de la luz necesitaría una cantidad de energía de una décima parte de la energía total del Sol, y la única fuente capaz de proporcionar esta inmensa cantidad de energía sería algo llamado energía oscura, lo que solo existe en la física teórica, por lo que un propulsor de curvatura podría ser teóricamente posible. La energía oscura es una forma de energía que estaría presente en todo el universo, produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del universo, resultando en una fuerza gravitacional repulsiva. Un agujero de gusano supone que es posible conectar dos regiones del espacio potencialmente distantes a través de un atajo topológico. Una nave entraría en un agujero de gusano y saldría por el otro extremo instantáneamente en una región remota del espacio y del tiempo. Según el astrónomo Rodrigo Herrera, si logramos construir una nave que viaje al 90% de la velocidad de la luz, alcanzaríamos Marte en aproximadamente 12 minutos para el reloj de lo que están contando desde la Tierra, pero en unos 6 minutos, la mitad del tiempo para el astronauta que va arriba de la nave. Según el astrónomo Sergio Vázquez, en el viaje veríamos todo diferente. Uno vería el frente mucho más brillante que lo que está a su espalda, y eso se debe a que estamos recibiendo constantemente mayor cantidad de luz en un sentido que en el otro, y eso es lo que genera el efecto de túnel. Según la astrónoma Teresa Paneke, para quienes viajen a la velocidad de la luz, el tiempo va a transcurrir de manera normal, pero en la Tierra habrá pasado muchísimo más tiempo. ¡Gracias por ver el video!